Hola a todos, bienvenidos al canal de Memoria Alte V. Bien, en este vídeo os queremos enseñar en primicia las nuevas tarjetas de memoria en el formato SDHC de la gama alta-extreme del fabricante SanDisk. Y bien, si en anteriores vídeos os mostramos la nueva gama clase 10 de las nuevas tarjetas SDHC-extreme de SanDisk, en esta ocasión os queremos enseñar una gama intermedia que han sacado para, digamos, la fotografía profesional, pero con la diferencia de que, bueno, estas nuevas tarjetas, en vez de tener una tasa de transferencia de 30 ms por segundo, como tienen las actuales clase 10 de SanDisk, han dejado la gama intermedia-extreme en 20 ms por segundo, en formato 100-lens de 3x, para tener, bueno, para, digamos, tener una tarjeta intermedia entre las tarjetas de alta velocidad tipo ultra y las tarjetas de velocidad extrema, como en las clase 10 de 30 ms por segundo. Bien, lo primero que vamos a decir es que SanDisk ya tenía esa gama, ya tenía esa gama intermedia, que es la que se quedó con el nombre X-Treme 3, y deciros que, bueno, esta gama de tarjetas SDHC se mantiene en, SanDisk las mantuvo en clase 6, como podéis ver aquí en la tarjeta, y, bueno, también las mantuvo en la tasa de transferencia de 133 por, que son 20 ms por segundo. Recordad que la tasa de transferencia se calcula multiplicando este número por 150 kbps, con lo cual 133 por 150 kbps nos dará 20 ms por segundo. Bien, puesto que esta tarjeta es una tarjeta de formato SDHC, deciros, que se acoge al sistema de clasificación por clases que diseñó la asociación SD, y en concreto esta tarjeta son clases 6, son clases 6, como podéis ver también aquí en la parte de la tarjeta del blister, pero tiene una tasa de transferencia de lectura y escritura de 20 ms por segundo, con lo cual, es decir, repetirlo siempre, ¿no? La clase indica sólo la velocidad mínima que dará la tarjeta en un determinado dispositivo host, no determina la velocidad máxima, que en el caso de esas tarjetas es de 20 ms por segundo, ¿eh? Digamos, para que nos entendamos de una forma rápida, que estas tarjetas realmente serían clase, bueno, clase 20, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como velocidad máxima. Pero como este número que indica es la velocidad mínima, pues en este caso es clase 6, que son 6 ms por segundo, como mínimo, y 20 ms por segundo como máximo, ¿eh? Si comparamos esas tarjetas SDHC Extreme con tarjetas clase 6 y otros fabricantes, evidentemente esa tarjeta le dan mi vuelta a las demás, ¿por qué? Pues que la mayoría de tarjetas clase 6 y otros fabricantes que de gama estándar, efectivamente nos dan los 6 megas como mínimo y como máximo no llegan a 10, ¿no? Mientras que esas tarjetas se están dando 20 ms por segundo en el tubo de escritura, independientemente de la clase, ¿vale? Bien, pues dicho esto, deciros que esta gama Extenters de Sandisk ya la tenía actualmente en el mercado y, bueno, como, digamos, características especiales, pues tiene la tecnología ESP, que es una tecnología diseñada para la alta tasa de, bueno, para procesar los datos de una forma rápida, para procesar datos de alta velocidad. Tiene, bueno, la característica de todas las gama de dos tarjetas Extreme, que puede trabajar en temperaturas de mucho frío y calor, en este caso hasta 85 grados centígrados de temperatura y menos 25 grados de, en lo que es, bueno, frío, ¿eh? Y, bueno, pues aquí también tiene el indicativo de la clase y los 10 años de garantía que da Sandisk en sus tarjetas de gama Extrema. En algunas de ellas da hasta 30 años de garantía, pero estaríamos hablando del formato Compact Plus. Bien, pues deciros que este formato Sandisk lo mantiene, pero lo que ha hecho ha sido, bueno, pues cambiarle el blister, cambiarle el blister y llamarles, pues, tarjetas SD HDC Extreme HD Video, ¿eh? Es decir, que básicamente lo que ha hecho Sandisk es un lavado de cara de su anterior modelo, Extreme 3 de clase 6 y, bueno, pues lo ha llamado HD Video y, bueno, teóricamente, pues esas tarjetas ya vienen optimizadas para grabar en vídeo Full HD 1080, ¿eh? Y, bueno, pues también nos viene aquí con el logo de las cámaras DSLR y, bueno, pues ya es un tema de marketing de Sandisk, ¿no? Que en sus tarjetas de gama Extrema, pues les dice que son compatibles, bueno, y son optimizadas y, de hecho, lo son para, bueno, tarjetas DSLR, DSLR y, bueno, grabadoras de vídeo de alta definición que graban en HD, ¿eh? Bien, pues básicamente la única diferencia entre esta tarjeta y la otra es que, independientemente, que también tiene los 20 ms por segundo como tasa de transferencia a 133 por lectura y escritura, también son clase 6, por supuesto, nos acercamos, son clase 6. Aquí incluso Sandisk nos indica el tiempo que pueden grabar de forma continua, 4 horas en Full HD. Y, bueno, pues la única diferencia de esa tarjeta a la que os hemos enseñado antes pues es, yo, nosotros por lo que vemos aquí, es que simplemente en el nuevo formato HD vídeo, Sandisk incluye lo que es el bono para descargarse del programa RaceQ Pro, que es un formato, es un programa para recuperar archivos dañados por accidente, tarjetas formateadas por error, etc. Y, bueno, pues básicamente es la única diferencia, que, digamos, en esta gama no lo incluye y en la gama HD vídeo sí que lo incluye. Aunque esto es relativo, porque sí que nos hemos encontrado a veces que en este mismo packaging Sandisk incluye también dentro del bono para descargarse del RaceQ Pro, a pesar de no ponerlo en el blister. Bien, pues básicamente esa es la novedad. Sandisk presenta las nuevas tarjetas SD de HD Xtreme para HD vídeo. Y, bueno, digamos que esta tarjeta se quedará como, digamos, una gama intermedia de alta velocidad entre las tarjetas SD Ultra, que tienen una tasa de 15 MB por segundo, y la gama Xtreme de clase 10, que tienen 30 MB por segundo, que, bueno, esa tarjeta ya os hablamos en el vídeo anterior, ese tipo de tarjetas, ¿eh? Esa tarjeta es una, bueno, es más económica, es más económica que las clases 10 de Sandisk, que tienen a 30 MB por segundo. Y, bueno, para el que no quiera tanta potencia, tanta capacidad o tanta velocidad, pues, bueno, entre 30 y 20 MB por segundo, esa tarjeta también nos va a dar una velocidad realmente buena, fantástica, para grabar nuestros vídeos en Full HD. Y, bueno, por supuesto, también disparo en ráfaga, en RAW, en modo crudo, etc. Bien, pues estas dos tarjetas son, digamos, la anterior gama Xtreme 3 de Sandisk, de clase 6, y, bueno, la nueva y mejorada, que es el Xtreme HD vídeo, las dos de clase 6. Bien, pues eso es todo, y, bueno, gracias por ver este vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!